Primero pongo el ejemplo de cuando les censuraron un vídeo y voy a por un ejemplo que ahora ya no sé noticia, pero cuando muere el pescaílla, igual ya había muerto, es decir, el viudo de la señora Lola Flores, hace un documental sobre el pescaílla. No recuerdo el título, y por primera vez la policía se presenta en Telecinco para que no se emita, porque hay una demanda a la familia, supongo que la familia Flores, me imagino que sería de Lolita o de gente así y tal, para que no se emita. Y Telecinco, en vez de callárselo, como era la costumbre, es que el tomate cambió muchas cosas, lo comentan. Y va a hacer un cartel diciendo, hay dos policías en este momento en Telecinco que impiden, y sería Jorge Álvarez que íbamos a emitirlo, pero no nos dejan emitirlo. La razón que se alegaba para prohibir la emisión era que en el documental había una cámara oculta realizada en el interior de la casa de Carmelita Santos, cosa que ya me encargué de repetir ayer durante muchísimas veces, y que creo que no han escuchado muchas compañeras y compañeros que están trabajando en televisión actualmente, que ahora querría dirigirme a ellos en especial, gente con la que he trabajado, y que no se ha molestado en ningún momento, ni se ha dignado en llamarme por teléfono para contrastar la información, a ellas se les llena la boca de contrastarla. Pueden estar de acuerdo con este tipo de programas, no pueden estar de acuerdo con este tipo de programas, pero lo que no se puede hacer es apoyar este tipo de actos, porque mañana os puede tocar a vosotras, o probablemente no os va a tocar a vosotras, porque vosotras o vosotros os dedicáis a lorear en torno a una mesa. Lo que pediría de verdad es que dejaran de decir tonterías, dejaran de decir barbaridades y que se pusieran a trabajar. Hay que decir que se emitiría una semana después, o sea que tampoco fue un, bueno, es tanto, censura, hay censura en técnico. Pero, ahora bien, no voy tanto a criticar a Telecinco, sino a los competidores, porque lo curioso que pasó en este episodio, y por eso te lo saco sobre la mesa, es que es la primera vez que provoca que los de la competencia se rompe el mandamiento de no hablas nunca de nada que se emite en la competencia y empieza a hablarse del tema. Y se ve gente en la tele diciendo, bueno, qué vergüenza ayer lo que está haciendo a Telecinco, menos mal que la policía lo impedió. Pero eso de todo hubo tres problemas que fueron a saco. Uno, la cadena SER, me acuerdo cuando cae Francino diciendo, están llegando los límites, me alegro de que la policía lo esté impidiendo, tal. Dos, la sexta, donde ya existía el problema de hacer lo que hicisteis, hay control de Jal Martín diciendo, me alegro que lo esté impidiendo la policía, tal. Y tres, en OCH, que no te acordarás, pero la prueba que tenía eso en TO4, con que qué está diciendo también. Menos mal que la policía estaba frenando esto. Con lo cual, cuando una semana después la policía examina el material y decide que se puede emitir, no sé si quitarían algo, o Virián diciendo, sale Jorge Gabriel Vázquez diciendo, bueno, un mensaje para Ángel Marín, porque sabía que no sabía el nombre de que era Martín, para que qué y para la tertulia de la cadena SER en pleno. Telecinco ganó una batalla, la libertad. Y ahora una frase dedicada para Ángel Marín, para que qué y para el programa Hoy por Hoy de la cadena SER en pleno. Por fin se ha acabado la transición televisiva en este país. Telecinco conquistando nuevas parcelas de libertad. Me llama la atención porque la política habitual de Telecinco es no contestar. Somos la cadena líder y en aquella época eran requete líder. Y está contestando, permitiendo que ya ha citado a tres cosas que se van a retroalimentar contestando a su vez. Sobre todo los dos rivales de Globo Media, cuatro y la sexta. Con lo cual, te pregunto para dos cosas. Uno, por esta moda de los reportajes durante un tiempo, imagino que no harán porque la nueva Telecinco creo que no quiere saber de esto. Pero aquella época de, si nos viene la policía a impedir una misión, lo contamos y hacemos más horas como víctimas. Miren, la policía intenta frenar, porque luego lo repitieron con Julián Muñoz, con Ana Obregón, con tal. Ana Obregón no quiere que imitamos esto. Julián Muñoz no quiere que imitamos esto. Pero yo creo que el primero fue este del pescadilla. Fue la primera vez que yo recuerdo que dijeron, no quieren que imitamos esto. A mí el hacer eso, que no se sabía si iban a poderlo emitir o no, me pareció inteligente. A fin de cuentas estás sacando petróleo de un problema. Es decir, teníamos esto planteado y no podemos. Pues mira, vamos a mostrar a nuestro cliente. Juntamos una mesa de gente y a opinar sobre esto. Claro, porque a fin de cuentas lo que estás diciendo es, fíjate si tenemos, si es gordo lo que tenemos, que la policía no quiere que se imita. Entonces dices, ostras, ¿y qué es? Y ya, es un cebo en sí mismo. Es un cebo en sí mismo. Entonces me parece muy inteligente. Y también me parece muy inteligente el seguir fomentando que hablen de ti. Porque si tú estás escuchando, estás viendo Noche H, con que aquí estaba Julián López, me parece también, no me acuerdo quién más. Y Castella, yo creo que estaba por ahí. Sí, eso es. Estás viendo la tertulia de Francino o cualquier cosa, no estás viendo Sálvame. No te acuerdas que existe Sálvame. Tomate, tomate. Perdón, el tomate, eso es, disculpa, sí. Si cometen el error de hablar de ti, ventajista, ¿vale? Para ganar ellos esos tantos, y él, luego Jorge Javier, te contesta, te le están poniendo para que tú vayas a por él. Porque es muy fácil criticar al tomate, muy fácil. Y claro, es que era muy criticable realmente, o sea, bajo mi punto de vista. O sea, pero claro, si consigues que ese comentar el tomate por parte de otras cadenas se siga manteniendo, eso es más publicidad para el tomate fuera de sus fronteras. Por lo tanto, ¿por qué no iba a hacer eso Jorge Javier Vázquez? Aparte de que no creo que lo haga por eso, lo hace por vanidad, también te lo digo, ¿eh? O sea, sí, lo que pasa es que la vanidad tiene esa consecuencia. Jorge Javier Vázquez no lo hizo. Voy a salir y voy a hacer para que sigan hablando de mí. No, lo hizo por pura vanidad, por decir, mirad, tiburones, que sois muy grandes, sobre todo Francino, tal cual. Fíjate yo. Aquí, los que tal cual, pues mira dónde estamos y gana, y encima con el discurso populista, gana la libertad. Sí, la libertad de humillar gente. Ya podemos hablar de los muertos sin problema. Claro, o sea, la libertad, hombre, joder con la libertad, ¿sabes? Pues es un discurso populista de cojones. Pero igual que es un discurso populista el decir, joder, que un queque, un Ángel Martín. Porque lo entiendo en la tertulia de Francino, ¿eh? Lo entiendo perfectamente. A mí tenemos, yo tengo una manera, que tengo en cuenta que la productora que hacía, tanto el programa de Queque, como el programa de Jamatín en la Globo Media o Media Pro, que también tenían un historial, dices, tampoco sois los mejores para las lecciones de ética, pero bueno, eso es un tema aparte. Pero no me digas, evidentemente, se lo que hicisteis acabó totalmente, que era un programa que vivía de piezas ajenas, y piezas sobre todo de Telecinco, en cuanto les prohibieron emitir. Salió aquella sentencia de que no podían emitir de nada. Hay que llamarnos un día a hablar del fenómeno de la guerra del zapping, porque fue interesante. La pregunta ahora es que van a hacer aquellos que rebuscaban, rebuscaban en lo que llaman telebasura para hacer su propia telebasura. Y que hay programas que se han retroalimentado. Hombre, hay un programa que no se está, que vive básicamente el tomate. Eso también es económicas muchísimo más duras, o sea que no creo que sea el problema. Si a un programa como el tomate se le llama carroñero, ¿cómo se le llama a un programa que vive de hacer zapping del tomate? ¿La carroña del carroñero? ¡Gracias, tenemos!